Ha sido muy buena respuesta por parte del público nacional y local. La gente está muy entusiasmada con todas las campañas de publicidad que hemos hecho. La verdad, pues sí, el enfrentar problemas de saturación, yo no le llamo problemas, le llamo oportunidades. Es muy buena noticia. ¿Para qué días específicamente ya no hay salidas para allá, para la sierra? Tenemos salidas todos los días y hay que checar a ver qué días hay disponibilidad. Ahora, por decir algo, mañana ya estamos llenos, pero ahí hay lugarcitos para el viernes, sábado. O sea, está, pero pocos lugares. Gracias a Dios la demanda está muy buena. ¿Pero a cuántos lugares, pues, se tiene cada salida? Varían. Depende de los números de coches que tenemos disponibles, pero estamos operando entre 6 y 7 coches de pasajeros por día. Las salidas tanto de Chihuahua como de los moches. ¿Cuántos pasajeros serían en total? Sabemos la capacidad de 64 lugares. ¿Y hacia qué? Por coche. ¿Hacia qué lugares?